Es el triunfo contundente de todo este equipo, porque lo hemos contundido entre todos. Es el triunfo contundente, se lo quiero dedicar a los militantes, al peronismo, a los que están, pero también tenemos que pasar, a compañeros como Juan Carlos Garza, que era un soso de su hijo y que estaba un soso de verlo, de carotar la partera, de esperadismo y de esta época. Algarzo Luma, a mi amigo, mi hermano, el largo de Chenao, que no son tantos, pero ahora escuchamos. Caminamos la ciudad de Concordia mostrando gestión y le digo la verdad, nos van a encontrar un ciudadano en la ciudad de Concordia que pueda decir que el independiente dijo que esto es el que dice que esto es el que dice que esto es el que dice como canes, ¿saben por qué? porque nos da vergüenza ir a hablar a la gente de que tiene que ir a votarnos o que tiene que participar con el Estado que tenemos hoy la Argentina, la familia Argentina con el estrenamiento muchas veces que culpan como dirigente que tenemos hoy a nivel nacional que han estafado a los argentinos los estafaron en el 2015 los crecieron en el 2017 están padeciendo hambre el pueblo argentino le dio su voto de confianza y este 70% que sacamos de la ciudad de Concordia no hay ningún voto podemos hablar no solamente en la provincia sino en la Argentina porque es imposible nosotros hace 3 años que nos basamos por la tormenta encima un pago por las 3 años y medio que gobierna por la tormenta encima es imposible realizar una ciudad y una provincia en un país que no se desarrolla por eso es importante que así como tuvimos recondiar el sol hoy teniendo este día peronista todo el pueblo argentino está esperando que salga el sol del peronismo en la Argentina para que no se despliegue los trabajadores porque el peronismo respete la sola clase de personas y solo que trabajan y perón teniendo bien claro que la dignidad del trabajador es poderse mar y arrasa el palco del sol en su frente y no como tenemos hoy en Concordia un 5% de desocupación pero casi un 40% de pobreza este gobierno ha hecho que el 35% del trabajador sea pobre cosa que nunca pasó en el peronismo en la historia que ha gobernado porque ha hecho honor pero el trabajador es de la derecha par Practical el peronismo y lo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!